Hola dragoncillos y dragoncillos para el vídeo de hoy que ya se termina el mes de octubre y por tanto el de autoras octubre por así decirlo porque yo voy a seguir leyendo autoras os traigo un mix con autoras nacionales que también me gustan muchísimo que he leído algo de ellas y me ha gustado y le he querido pasar las preguntas pero va a ser un poco más condensado que los vídeos anteriores y yo espero que os guste y que si no conocéis alguna de ellas o no la habéis leído pues animéis a hacerlo y voy a empezar con Laura Tárraga la autora de Infortunium el cual fue autopublicado yo de ellas no he leído Infortunium pero sí que he leído otro proyecto que hice como beta y me flipó me encantó creo que ella se merece estar aquí además estoy muy orgulloso de Laura porque pronto va a publicar un libro con una editorial tradicional o sea va a publicar de forma tradicional y yo estoy deseándolo porque Laura es muy buena persona ella tiene un corazoncito de oro ella es un cachito de pan con Nutella y se lo merece y en cuanto a las curiosidades de Laura hay que decir que ella es Tauro y que ve el vaso medio vacío pero estoy segurísimo de que Laura va a llegar un día va a coger ese vaso y va a decir lo lleno y me lo bebo porque yo soy The Queen en cuanto a quienes serían sus padres de tratar a dioses griegos ella ha dicho que su madre sería Psique y su padre Mercurio y que personaje que ella no ha escrito le habría encantado escribir ha cogido a... la señorita Stirling escrita por Victoria Álvarez cuyo vídeo hice la semana pasada y además dice estaría tan orgullosa de ella si fuera mía Laura desde aquí te digo que puedes estar perfectamente orgullosa de tus personajes porque son la hostia o sea hay dos personajes sabes quiénes son que a mí me encantaría escribirlos y que fueran mis hijos Laura dice que su proyecto favorito hasta ahora es el proyecto M ahí lo dejo y la curiosidad de su próximo proyecto nos la dice o sea me la dijo de el proyecto que yo leí antes de nada toque deciros que el proyecto es maravilloso que yo espero que algún día ese libro salga a la luz porque se lo merece y dice es una historia sobre la crueldad de la guerra y su repercusión en personas de diferentes bandos Laura querida la única cruel en ese libro eres tú la próxima autora de la que os quiero hablar es Beatriz Esteban que escribió y publicó con Planeta Serio Frágil una historia sobre las TCA maravillosa creo que Bea es una chica que se merece publicar y se merece que leáis este libro porque de verdad creo que es muy importante que te enseña muchísimas cosas que muchas veces son desconocidas y yo siempre lo voy a recomendar y pasando rápidamente a las curiosidades hay que decir que Bea es acuario y me encantó lo que me dijo porque acuario significa el que da vida y dice que le encanta y la verdad creo que te pega bastante Bea su respuesta en cuanto a si ve el vaso medio lleno medio vacío me encantó porque dijo exactamente técnicamente lleno del todo la mitad de aire y la mitad de agua pero lleno Bea te quiero por esa frase o sea bravo por ti yo te aplaudiría ahora mismo si no tuviera el móvil en la mano pero bravo ¿Quiénes serían sus padres de dotarse de dioses griegos? ha escogido a Atenea porque se siente influenciada por Ana B de Percy Jackson de Rick Riordan y porque se siente un poquito Ravenclaw y la verdad Bea si yo fuera el sombrero seleccionador también te podrían revincular ¿Qué personaje que ella no ha escrito le habría encantado escribir? ha cogido a Nina de 6 de cuervos que es un personaje que a mí me encantó que fue un libro que disfruto un montón y además Nina on point y otro personaje que también le habría gustado escribir ha sido Claire de Outlander ¿Cuál es su libro favorito de los que ha escrito? escogió el proyecto de Solé que todavía no ha visto la luz y nos dice por qué ha llegado a conocer y a crear a sus personajes como si fueran su hijo porque trata temas muy importantes por la magia de la historia porque la ambientación que hay en Francia en 1950 le puede el hype el hype en cuanto a que me diera una pista sobre su siguiente proyecto dice que le encantaría que fuera el proyecto de Solé pero me la dio sobre un proyecto que va a escribir y nos dice que esta va a ser una novela que escribió hace 4 años sobre fantasma de nieve mucha nieve y que la va a volver más cálida y más real pero también más dura la crueldad como curiosidad algo que tiene seguro es que la prota va a estudiar biología y que tiene un jardincito de cactus en su habitación yo a la protagonista la quiero abrazarla quiero ya adoptar y la última autora de la que os quiero hablar es a una autora que también le tengo muchísimo cariño que es Gema Buenín, que publicó Arena Roja y Arena Negra con Nocturnas Ediciones y a mí me encanta de estos libros ya he hablado anteriormente tanto del primero como del segundo creo que están muy guays como distopía que funcionan bastante bien y la verdad que Gema escribe voy a callarme la palabra pero de... madre así que leedla si no lo habéis hecho y vamos a la curiosidad de Gema Buenín y es que ella es Géminis que ve el vaso medio lleno, cosa que me ha gustado un montón de verdad me encanta ese positivismo Gema, yo te quiero dice que sus padres de ser dioses griegos serían Atenea y Apolo me encanta la combinación y que un personaje que ella no ha escrito que le encantaría escribir se trataría de Escarlata o Hara y lo vuelvo a decir, ese personaje o sea, yo cuando me lo dicen me deshago por dentro Gema, me cesaces del amor, claro me deshago de amor Gema se puso en plan pelea física conmigo cuando le pregunté cuál era su libro favorito de los que ha escrito porque me dijo tal que esta pregunta es incontestable estás haciendo que una madre escoja entre a su hijo a ver, a ver Gema no me pegue pero yo quería que te mojara un... un poco pero que vaya que todo bien, todo correcto yo te sigo queriendo a pesar de esa pelea física y en cuanto a la pista de su próximo proyecto nos dice que además de la segunda parte de Legado de Reyes que lo tengo que leer, por cierto tiene un proyecto que verá la luz próximamente y que es fantasía tradicional las ganas a mí y esto ha sido todo yo espero que Leo Autoras Octubre os haya gustado todo lo que os he traído que os animéis a leer tanto a Bea como a Laura como a Gema porque son unas autoras geniales que me habría encantado traer a más autoras nacionales que me gustan un montón y que si queréis me lo podéis dejar en los comentarios y puedo hacer un vídeo al mes o cada dos meses más o menos de este estilo pero hablando otra vez de una autora que me guste y de su libro así que está en vuestras manos y ustedes decidid si queréis que os haga vídeos sobre autoras nacionales o no queréis y si no queréis pues no lo haré y nos vemos la semana que viene muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura un día más darle like al vídeo si os ha gustado si no ha gustado no le deis dislike porque no, no, vale no, like que coño me pasa hoy que estoy que parece que me he metido una raya de coca compartid el vídeo con todas vuestras amigas y con todos vuestros amigos suscríbete si aún no lo has hecho que no sé de verdad que has estado esperando y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo al cual también le tengo muchísimas ganas ¡Adiós!